Bienvenidos a La Esquina Cultural en su segmento Spin Off Y voy a hablar sobre libros que nadie me dijo que hablara Y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar sobre nada de Carmen Laforet Una escritora española muy buena e interesante Y bueno, voy a iniciar con una lectura que es de este mismo libro Y dice nada A veces un gusto amargo, un olor malo, una rara luz, un tono desacorde, un contacto que desgana Como realidades fijas, nuestros sentidos alcanzan y nos parecen que son la verdad no sospechada Y bueno, este libro tiene elementos muy interesantes Partiendo de una joven, todos hemos sido jóvenes y aventureros en algún momento Y queremos salir tal vez de la tristeza, la pobreza y todo eso Y embarcarnos en la universidad Pues bueno, este libro trata de una chica que va a la universidad Pero para eso tiene que vivir en una casa Pues para abaratar costos Y en esta casa pues se encuentra con los personajes más horrorosos y terribles Familiares que le van a hacer la vida imposible Ella encuentra bastante sostén y ayuda en una compañía que es una amiga de la universidad Y ellas pues bueno, tienen todas estas cuestiones propias de los jóvenes El amor, las fiestas y todo Y nuestra querida protagonista pues trata de ver el mundo de otra manera En eso también están las discusiones que tiene con su propia amiga Y entonces aquí vemos ese dilema existencialista Que lamentablemente está siempre tan cerca, tan cerca de nosotros Y que no nos podemos alejar Entonces al final ella trata de salir adelante pese a todas estas cuestiones Y ve como a medida que pasa el tiempo también va madurando Y el existencialismo entonces ya no es tan parte de ella Pero aprende a vivir con esas realidades Así que nada de Carmen Laforet Nada, es muy importante que lo incluya dentro de sus libros favoritos Este fue nuestro episodio spin-off de La Esquina Cultural Así que nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!